Ya salte de mi cuarto, Shally. No más me estás desacomodando mis coches. ¿En serio que eres un llorón? Solo son unos juguetes. Es mi colección, así que dámelos. ¿En serio que eres una tarada? El tarado eres tú, que juega los cochecitos como si tuvieras tres años. ¡Ay, no! ¡Yo lo quiero! ¡Déjenme pelearse! ¡Ya! ¡Sally, ya! ¡Suyéntame! Es que no está bien que se estén peleando. Son hermanos y tienen que llevarse bien. ¿Eso a ti qué te importa? Sí me importa. Llevo muchos años de conocerlos. A los dos los vine a hacer. Y lo único que quiero, lo único que quiero es que se lleven bien. Pues a nosotros no nos importa lo que tú quieras. No olvides que solo eres la sirvienta. Así que en tu vida me vuelvas a tocar. ¡Mamá! ¡Mamá! La verdad sí, amiga. Te vas a ver súper bonita. Ay, espero que sí. Porque es el que voy a ocupar en la fiesta y el próximo fin. Y espero que Alec ahora sí se me declare. Pues ojalá. Pero con eso de que tus papás no te dejan tener novio, de seguro te metes en un problema con ellos. Ay, para lo que me importa. Con que no les diga, voy a estar bien. ¿Qué haces aquí? Te traje un sándwich de mortadela porque sé que es tu favorito. ¿Y quién te lo pidió? Sabes que me choca que entres a mi cuarto sin tocar. Así que largo, porque no quiero tus porquerías. Te lo preparé porque quiero disculparme contigo por haberte jalado cuando te separé de Arturo. Pero es que no está bien que estén peleando. Pues no te perdono. Y lárgate de una vez. Y que sea la última vez que entras a mi cuarto sin tocar. Debes de dejar de ser tan igualada. No sabés cómo odio a la India de mi sirvienta. Pero por más que se lo digo, no quiere entender. Arturo, qué bueno que llegaste. Te voy a subir ahorita a un vaso con agua fresca. ¿Quieres? Sí, nada más apúrate porque vengo con sed. Ay, Arturo. Acabamos de limpiar y tú ya ensuciaste todo de lodo. ¿Y qué? A ti te pagan por limpiar así que vuélvelo a hacer. Juanis. Voy a ser neto. Si acepté venir es porque quería estar a solas contigo. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? La neta, Melata es un buen. Y siempre he tenido ganas de hacer esto. Ay, condenado chamaco. Suelta, Sánchez. ¿Qué te pasa? Que no está bien que este niño se esté pasando contigo. Tú no te metas. Yo hago lo que quiero. Pues sí, pero no por eso tiene que faltarte al respeto. Si hasta ganas me dan de cortarle las manos por andar de tentón. No sabía que la que mandaba en tu casa era la criada. Mejor me voy. No tengo por qué aguantar esto. Ay, eres una metiche. Espera, Alec. Mejor hay que ver la serie como quedamos, ¿sí? ¿A qué me quedo? ¿A que tu sirviente me diga qué puede y qué no puedo hacer? No, gracias. Ay, esa gata ya no se va a meter. La verdad, qué flojera. Ni que estuvieras tan bonita para poder aguantar todo esto. Mejor aquí muere. Mejor que se haya ido. Era obvio que ese niño solo quería aprovecharse de ti. Pero vas a encontrar a alguien que te valore y que te respete. ¡Cóllate! No sabes cuánto te odio. Salí, Salí se atrevió a pegarme. Me pegó.